Muy bien, Jarry, pero ayer conversando con el Guayán lo que pasa, el Guayán con lo que mide, el Guayán debería ganar más fácil, el Guayán gana todo 7-6 el tercero, hecho mierda, después boteo era 50, ahora lleva 7-6, 7-6, ese Guayán llega a las semifinales totalmente hecho mierda, el Guayán sabe que tiene, el Guayán debería ganar un 6-3, 6-2 en las primeras rondas, a ver si ha hecho un Guayán 21, ok, 7-6 el tercero, pero cuando gana el Guayán en 100, debería ganar 6-2, 6-3, si no es como vampiro, llegaba hecho mierda a la final o a semi, el Guayán ha jugado 25 horas, no es como tu padre que ganaba 6-0, 6-2 y llegaba a la final como nuevo, pero fuera el Guayán, ya hablé ahí con el Guayán y me dice, recién estoy aprendiendo, pero el Guayán si no se va a quien, se va a terminar hecho mierda, se va a hacer mierda, se va a lesionar el Guayán y cuando sabe que tiene, debería ganar fácil su saque, puta quebrar, pero gana cagando 7-6, 6-7, 7-6, entonces al final, no hay cuerpo que aguante, solo el mío.